Cuando ella llega siempre viene sola, viene sola Desde Chaino, Xavina Bratón, DJ Caleza caprichosa, la hembra orgullosa, calina y ambiciosa Cuando llega, te pones bien traviesa, se sube mi cabeza No hay latina como ella, no hay latina como ella Tan hermosa y tan bella, no hay latina como ella Tan hermosa y tan bella Cuando tú llegas linda, mi niña me cambia la cara, me cambia la vida Y es que tú lo das todo a cambio de nada, por eso jamás se me olvida Lo que tú me das, el calor del sol Por tu lado no cambia, ni un solo minuto no me dejes sol Mi chica latina linda como te mueve, yo me pregunto si tú me quieres Te veo bailando y ya me enloqueces, te doy un beso Te lo mereces, todo es amor Bueno, te juro que por ti llevaba la vida en pelita Pasando a tu lado, todo significa que yo esto lo bueno lo tomo en la vida Esa es mi chica, ragazza caprichosa Una hembra orgullosa, calina y ambiciosa Cuando llega, te pones bien traviesa, se sube mi cabeza No hay latina como ella No hay latina como ella Tan hermosa y tan bella No hay latina como ella Tan hermosa y tan bella Combinada de pieza, cabeza me suelta un piropo que sepa que es ella Y yo con mis pelos me lo broto tan ciego, tan tonto que no le echo cuenta No me diste nada y lo quiero todo O a tu lado no camines, solo un momento no me dejes solo No hay latina, linda como te mueves Yo me pregunto si tu me quieres Te veo bailando y ya me enloqueces Que doy un beso, te lo mereces, todo es amor Bueno, te juro que por ti llevaba la vida en pelita Pasando a tu lado, todo significa que yo esto lo bueno lo tomo en la vida Esa es mi chica Ragazza caprichosa Una hembra orgullosa Tan linda y ambiciosa Cuando llega Te pones bien traviesa Se sube mi cabeza No hay latina como ella No hay latina como ella Tan hermosa y tan bella No hay latina como ella Tan hermosa y tan bella